Al expresar el respaldo absoluto del Comité Ejecutivo Nacional a la próxima gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, el presidente del PAN, Marcelo Torres Cofiño, afirmó que con el recuento de votos se confirmará la decisión de los poblanos de continuar por la ruta de los buenos gobiernos. Tras expresar su respeto a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente nacional aseveró que el PRI no regresará a Puebla ni siquiera disfrazado de morena, aseveró. Afirmó que la determinación del tribunal terminará de legitimar el triunfo de Marta Erika, quien afirmó será una excelente gobernadora, lo que la convertirá en la primera mujer en ocupar un cargo del Ejecutivo local panista. Y enfatizó que lo más importante es que se respete la voluntad de los ciudadanos y no se pretenda ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas. Recordó que Acción Nacional es un partido que históricamente ha luchado por la democracia en México, por lo que la decisión de la máxima autoridad electoral es parte de esas conquistas, de las cuales el PAN está muy orgulloso.